Sí, mañana es el día del metalúrgico y bueno, otro año más, dentro de todo, bastante normal, normal en el sentido que con las empresas de Cambragado no hemos tenido problemas, pero sí lo que vemos es que el aumento que hemos sacado allá en marzo no ha comido la inflación, o sea que este año ha sido peor que el año pasado. ¿Qué porcentaje de incremento habían logrado? Y se logró un 24% en dos veces y dos sumas fijas que se van a pagar ahora una fin de año y otra en el mes de febrero, pero la inflación es cada vez más y casualmente ayer hubo una reunión en Buenos Aires y llevaron a un economista, SICA, para que dé más o menos un planteo de este año y de lo que va a venir. Y nos dio a entender que este año por ahí la economía va a crecer, pero lo que no va a crecer van a ser los salarios este año. Y bueno, y los dos años que vienen dio a entender que van a ser dos años muy duros, muy duros por el tema de las elecciones, que no se ha conseguido la regresión y bueno, no sabemos lo que va a hacer el gobierno, calculo que va a tener que terminar, pero la expectativa por ahí para los trabajadores no va a ser viable como ha sido estos años, que se han conseguido cosas y bueno, vamos a esperar a ver lo que pase. ¿Sabemos que el secretario general del gremio es muy cercano, digamos, al gobierno? Está dentro del ala gremial de la CGT cercana al gobierno. ¿Esto no les ha permitido tener algún tipo de beneficio extra, digamos? Y los beneficios extra, por ahí te puedo explicar, nosotros una vez se nos dio a entender de que toda empresa que al estar cortada la exportación metalúrgica, que tenga algún problema, que a través de él lo podía arreglar y bueno, en muchas seccionales se ha conseguido por ahí esos elementos que no pueden venir de otros lados, a través de la Secretaría de Comercio se haya conseguido, pero... y después también está el tema de las obras sociales, que ahora aparentemente la Presidenta va a... dentro de estos días va a dar que va a entregar plata a las obras sociales, pero el tema pasa que, bueno, ahí empezó a preguntar más o menos a las 53 sesionales cómo habían salido los resultados y creo que solamente en cuatro... en la provincia creo que en dos o tres lugares había ganado, bueno, Insaurralde y en las demás seccionales ha ganado Maza, a pesar de que... ¿Usted se refiere al distrito? A los distritos, bueno, ni hablar de Córdoba-Santa Fe, por eso que... por supuesto que apoya el proyecto de esta Presidenta porque no ha beneficiado en estos años a los metalúrgicos, pero la elección que se hubo refleja otra cosa y bueno, ese es el miedo que tenemos hoy en día los metalúrgicos para más adelante. ¿Usted tiene miedo de que una derrota al gobierno los perjudique? ¿Eso es lo que me está diciendo? Eso es lo que te estoy explicando yo, que como se dan las cosas... No sabemos si por ahí los metalúrgicos, este modelo va a seguir y nos va a seguir incluyendo a los metalúrgicos porque nosotros, este gobierno debe ser de acá, de la zona, lo que más se ha reindustrializado pero no sabemos si el que viene va a seguir con lo mismo o va a cambiar esto. Por eso es lo que la explicación que te doy yo y la que nos dio el economista este en el día de ayer.